Música Llegamos hoy en la casa de doña Cristina y hoy le vamos a hacer unas preguntas. Me levanto temprano y me pongo a preparar la refacción de los niños para ir al colegio. Después de venderle a los niños de próximos pasos, me dedico a hacer la leche soya, que es para ellos. Gracias. ¿Y a usted le gusta preparar la leche? Sí. ¿Por qué? Porque aprendo a manejar la máquina. ¿Cuántos años tiene de estar aquí? Apenas un mes. ¿A usted le gusta tomar la leche? Sí. ¿Por qué? Porque tiene vitamina y tiene buen sabor. ¿Por qué? No. 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 ponemos la licuadora y ponemos cinco minutos que licúa la soya pero de una vez se pone a manejar la máquina pero tenemos que esperar que llegue a los 20 minutos de temperatura para poder estar cocinada la soya y después lo sacamos pero ya está cocinado pero hasta que llega hasta los 100 de temperatura para poder para poder estar cocido eso es lo que tenemos que esperar después esperamos y sacamos la leche y ya está ah ¿A usted le gusta hacer los productos de gasoil? Sí. ¿Por qué? Porque sí nos ha ayudado, porque la gente ya lo conoce, ya en el mercado se vende, y por esa razón que nos gusta trabajar aquí. ¿Y cuántos años tiene de trabajar aquí? Dos años. ¿Quién consume los productos de gasoil? Los de el colegio Vida y Esperanza, y otros que se vendían al mercado aquí en Santa María. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!